Bienvenidos a un nuevo resumen de la semana en la CRQ, entérense de los hechos más importantes en materia ambiental en el Quindío. CRQ le apunta a prevenir tragedias en temporada de lluvias. Para este fin la corporación va a generar información actualizada del estado de sectores que tienen un histórico de vulnerabilidad ante eventos hidrometeorológicos para tomar de manera oportuna acciones que eviten pérdidas de vidas humanas e infraestructuras. Segunda temporada de lluvias en el Quindío se prolongaría hasta inicios de 2021. Según el IDEAM y la información arrojada por la Red de Estaciones Climatológicas de la CRQ, se estima que las lluvias en ambos sectores de la región andina registren valores por encima de los históricos. El pasado viernes 20 de noviembre, siete especímenes de la fauna silvestre volvieron a casa. Un jaguar hundí, un zorro perruno, dos monos marteja, una tortuga pimpano y dos tortugas cofre regresaron a su hábitat natural en el Quindío, tras haber culminado su proceso de rehabilitación en el CAP de la CRQ. Para mayor información visita la página web de la Corporación Autónoma Regional del Quindío, www.crq.gov.co.